Hola a todos, a ver que viene por ahí Comiento el vídeo y ya estoy grabando otras cosas, ya me lío Una Ducati Lo que decía, hola a todos, aquí estoy con una de nuestras últimas motos Y cuál es esta, no lo voy a decir Así que, a ver si hay alguno que reconoce el modelo Yo creo que va a crear confusión Ya que la base no es la que muchos imagináis Esa pista puedo dar Tenía un poco de hambre y he venido a El Capo Pero bueno, está cerrado, que vaya a ser broma Lo he elegido por el entorno Este es el polígono 27, nosotros nos encontramos ahí alante A mano derecha, es decir, entrando a la izquierda Todo a lo largo del polígono se extiende Antes estábamos ahí al fondo, a la derecha Por aquí tenemos otra rama Que se asciende a mensajería Ahí al fondo tenemos ATP Donde hacemos los subchasis y soportes con resina o pintura epoxi Así como datos, si alguno requiere Y esta sería la moto en cuestión Que voy a explicar Una BMW moderna, bicilíndrica, boxer A la que hemos hecho bastante trabajo Entonces bueno, si alguno intuye o sabe de qué modelo se trata Que lo ponga en comentarios Seguramente muchos de vosotros también Conozcáis el modelo de nuestras redes sociales Instagram, Facebook Que compartimos el contenido de forma duplicada Voy a enfocar a las llantas, no os asustéis Porque esto no son Esto no es deterioro Es decir, esto es como una grasilla Para que se pudieran montar los neumáticos nuevos Entonces lo tiene todo a lo largo Que ahora se lo pintaremos Pues se lo pintaremos Se lo retiraremos Esto es pintura Todo, me refiero hasta el fileteado rojo Está hecho en pintura Así que las llantas van a todo detalle Restauradas Con neumático nuevo Guardabarros artesanal Restaurado en pintura Un faro colocado de 6,5 pulgadas Estoy pensando que igual es el de 7 Ahora estoy con dudas Es una moto voluminosa No voy a decir la cilindrada Con motivo de no dar la pista Por lo que el faro se ha elegido también De forma XL Los cilindros Aquí los tenemos bien gordos Para balancines de magnesio Amortiguador que le voy a dar un repaso Y he elegido este entorno Para hacer las fotos también Para redes sociales e ir publicándolas Una vista superior A ver si esto os dice algo Me refiero al cuadro Que indica de velocidad tope 2,40 Que da bastante reflejo La zona roja entre 8 y 10 Los retrovisores que hemos elegido Son los High Sider Con esta contraseña de homologación Regulables en posición Y también se modificarían en este aspecto Luego ya Depósito de gasolina De la propia marca BMW Nuestro logo no lo tenía muy fácil En este caso No queríamos ponerlo aquí Porque lo taparía la rodilla También es una posición caída Ahora pues la moto está apoyada Sobre la tapa Que se ve mejor esta zona Pero caso contrario Me asumo por aquí Si la pegatina fuera En esta parte baja Sería un poco raro Así que la zona con mayor verticalidad Horizontalidad, perdón Sería esta inferior Que es donde solemos colocar el logo Justo bajo el emblema De la propia marca en cuestión Aquí también tenía un par de hendiduras Pero pensábamos que cogía mucho protagonismo el logo Así que por zona Que mejor hemos considerado Sería ahí bajito ¿Qué más? Pues bueno, ya que estoy enfocando esto Fijamos qué pedazo Componente Agrapovic ¿Qué pone ahí? Exhaust System Technology Una de estas colas de escape Con salida dual La verdad que Hace estruendo Eso sí Le hemos tenido que silenciar Estos son DB Killers Es decir, silenciosos Artesanales Para que pueda pasar la ITV Este escape Lo compró el propietario Pero le llegó Sin los DB Killers Originales Y como supondréis Ubicar unos DB Killers A la venta Por venta aislada Es decir No el conjunto completo Si no Solo los DB Killers Pues no es tarea sencilla De esta manera Nos hemos liado Para cumplir en ITV Con los decibelios Comentados Que eran de 93 Si no recuerdo mal 94-93 Por ahí rondarían Y sin duda Cumpliría En un momento arranco La moto también Y hacemos la prueba de sonido Por la parte trasera El soporte de matrícula Siempre central No vale matrículas laterales Que esto Esta consulta Me suele La solemos Recibir En el inbox Fijaos que Pintón Tiene el escape Máxima calidad Al Carapovic Tiene mucha fama Hace producto De mucha calidad Mucho detalle Pero tiene un precio Que acompaña Subchasis Hecho a medida Todo el carden Restaurado Al igual que la llanta trasera Con el mismo diseño Que la frontal Todo pintura E incluso Esta franja Rojita Está Pintada Si hago Zoom Veréis igual Algún Desperfecto O uniformidad Pero no La verdad Que está Muy bien Acabado Esto es La goma Que comentaba Para montar El neumático Con cuidado Sobre llanta Para no dañar Mono Amortiguador Central Hay un timbre ahí Que no deja Sonar Madre mía Primera y última Vez que voy a grabar Aquí yo creo Dentro del tráfico Y el timbrecito Ese Madre mía Un poco más que explicar Guardabarros Trasero No ha hecho falta Porque Podríamos justificar Y de hecho Lo hemos hecho así Que el propio asiento Actúa De modo Actúa A modo De guardabarros Así que Guay Me estoy fijando Aquí en otra cosa La marca Se repite ahí Akrapovic Hago zoom Y se ve La contraseña De homologación La zona está Un poco oscura Pero Ahí figuraría MH23 Pero justo debajo Pone E106549 E24 92R Guión 000037 Y alguna referencia más Pero cae Muy debajo Y me lo taparía La rueda Fijaos El tono De los colectores Me encanta Se nota que es titanio Esto Le voy a pasar al dedo Para que luzcan bien A falta de trapo Bueno que lo tengo ahí De hecho Falta de trapo Le paso así un momentito El dedo Para que reluzca bien El amortiguador En las fotos Los colectores Si que son los originales Ya veis La diferencia De material O calidad Entre A Y B Los cilindros La verdad Que están New Con sus protectores Y la llave La tengo aquí A bolsillo También está restaurado El tapón de gasolina Y tuvimos que hacer Esta tapa Que veis aquí No la voy a tocar Con la llave Para no dañarla Aunque es pintura Epoxy Que No pasaría nada No se raya Tampoco voy a forzar Para ocultar Ciertos elementos eléctricos Llave de contacto 66.000 kilómetros Porque se enciende Bueno La N es de neutral El ABS Cuando se arranca El inicio de marcha Se anula Es decir Se va al testigo Y porque se enciende El signo de exclamación Porque Al haber cambiado Los elementos eléctricos Capta Como alguna serie De errores Esto es Problema De las centralitas Uy de las centralitas De las motos modernas Estaba mirando aquí una cosa Veis que parpadean Los intermitentes Pues esto es Únicamente en el vídeo A través de la pantalla Esto es una luz constante Pero No se ve así Parece que tiene Parece un bug Pero Pero ahora hacerlo En vuestras motos Porque ya veréis que Que se repetirá Arrancamos El sonido Recordad que está Con los DMKILLERS He venido en marcha Soporte de matrícula Doble fijación Vamos a accionar Los intermitentes Para que los veáis Esto si está haciendo La propia función Intermitente Y aquí Ya veis que se mantiene Más estable el rojo Que parpadeaba inicialmente Ahora se distingue Perfectamente Que el que Parpadea Es intermitente Estos son intermitentes De triple función Intermitencia Treno Y posición Para cancelar Para cancelar En esta parte superior Accionar aquí Cancelar aquí Accionar aquí Y cancelar En este lado En el lado derecho Al ser Debe killers Artesanales Y bueno Al ser propiamente Un debe killer Eso se traduce A matar Los decibelios Que en cierta manera También equivale A matar La potencia De la moto Sin duda Se ha notado La bajada En aceleración Y en velocidad punta Supongo que también Así que Sospecho Sospechamos Que el propietario La va a andar Sin los debe killer Que es como suena Gloria Voy a apoyar El móvil Un segundo aquí Ando la moto Aquí en el parking Es decir Para que la escuchéis Un poco Y veáis Como Como queda Vamos allá Y lo que os comentaba Del ABS Ya se fue Sándalo un poquito Se va Pasa igual Me estoy fijando Con los Con el neutral Y el warning Fijaos que parpadea ¿Verdad? Ahora Se mantiene estable Parpadea Vale Haz algo tío Ya estáis trabajando Pide foto O palanglas ahí Estos son compañeros Del polígono Y al final Pues ya veis Imagináis que hay buen rollo En general Porque ya que se viene A trabajar Por lo menos Que se respire un poco De buen rollo Lo visto Esta es la moto Terminada Hago las fotos Hago las fotos Y vuelvo para el taller Porque tenemos que Y por supuesto A Café Racer Spirit Y aquí el segundo camión De Langlas Pero este ya no va a ser El amigo mío Sino el compañero Pero le conozco Igualmente Venga Nos despedimos Chao Y aquí el segundo camión